Y seguimos de estreno aquí en TVC en Ambientales, vamos a estrenar Defensores de la Tierra y esta sección la va a estar presentando Liseta Avila, que está aquí con nosotros en el estudio. Lis, bienvenida como siempre. Hola Yoli, muchas gracias. Cuéntanos un poquito qué nos traes. Hoy te voy a hablar de un hombre que me llamó muchísimo la atención su historia. Él es conocido como el Tío Elefante y ustedes se preguntarán por qué. Él ha dedicado su vida a proteger precisamente a este enorme mamífero que es atacado precisamente en Camboya porque la gente o los agricultores piensan que es una plaga que destruye precisamente sus cultivos. Entonces él se puso las pilas y dijo, no, es que ellos realmente no son un enemigo para la población. O sea, ellos pueden ser amigables con ustedes siempre y cuando aprendan a convivir. Entonces esta es la historia de tu y ser batana. Vamos a ver. Al ver de cerca a un elefante cuando niño, tu y ser batana nunca imaginó que años más tarde estos enormes animales se convertirían en el motor de su vida. En 2003 al Tío Elefante como es conocido, Flora y Fauna Internacional le ofreció cooperar en un proyecto de protección de elefantes y fue así como comenzó a involucrarse con los paquidermos. La iniciativa buscaba evitar que los elefantes siguieran siendo asesinados en el sudeste de Camboya, específicamente en las montañas de Cardamón, en donde eran considerados una plaga dañina para los cultivos. Seré y batana descubrió que la presencia de paquidermos en áreas agrícolas era solo el resultado de la destrucción de la selva, hábitat natural de estos animales. Luego de trabajar para ganar la confianza de los agricultores, el Tío Elefante implementó medidas para mantener a los elefantes fuera de los campos de cultivo, mitigando de esa manera el conflicto. Entre los métodos se incluían cercos eléctricos alimentados por paneles solares, hamacas colgantes y sombreros para aparentar la presencia de gente. Asimismo convenció a los agricultores de cambiar sus cultivos por unos menos apetecibles para los paquidermos. Con todos estos métodos y en tan solo dos años, Tuisere y batana logró terminar con la persecución de elefantes, pues desde el 2005 ninguno de estos animales ha sido asesinado en Camboya. El Tío Elefante cree que el éxito de su trabajo se debe a que presta tanta atención a las necesidades humanas como a las de los paquidermos, misión que le fue reconocida en el 2010 con el premio Golfman para el Medio Ambiente. El amor que este defensor animal siente por los elefantes le ha servido para enseñarle a la gente a mirar a los paquidermos de una manera diferente, no como enemigos, sino más como vecinos excéntricos de 5 toneladas. Para TBCN, Lisette Ávila García. Un hombre que ha hecho esfuerzos por proteger esta especie, pero además que ha impulsado muchas otras innovaciones en el conocimiento de esta zona, ¿no, Liz? Fíjate que Sereibatana también puso en marcha un proyecto que consiste en crear escuelas dentro de las áreas donde viven los mismos elefantes. El objetivo de esto es únicamente que a los niños se les eduque sobre la importancia de preservar esta especie y cuál es su función, o sea, obviamente cómo pueden convivir sin hacerles ningún daño y sin buscar en sus casas o más bien en los cultivos el alimento que no encuentran en la selva. Obviamente preservando la selva, no talando árboles y demás, ahí es donde lo pueden hacer. Una labor educativa, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que otra cosa muy importante que descubrieron los investigadores es que los zancos o los pocitos de agua que los elefantes hacen al momento de pisar... ¿Como el charquito? Como el charquito, exactamente. Esos charquitos a otros seres vivos les sirven porque es ahí donde van a beber agua. Y aparte los investigadores descubrieron que el estiércol del elefante, ahí en el estiércol hay vida, o sea, porque han encontrado hongos y insectos y hasta diminutas ranas. Entonces, realmente es una historia que a mí me cautivó desde el momento en que encontré el nombre de Tui Sereibatán. Oye, y muy importante esta labor que estás haciendo para concientizar y educar a la gente, sobre todo a las especies y los personajes que están haciendo algo en vida para proteger el medio ambiente y por supuesto la biodiversidad. Nada más dinos el Facebook donde te podemos hacer todas las preguntas que se nos ocurren. Mi Facebook es Lizzy Ávila, es L-I-Z-Z-Y Ávila. Ahí lo que me quieran preguntar yo con mucho gusto les voy a responder. Bueno, y claro, si tienen alguna sugerencia de tema, esta es la vía. Muchísimas gracias Liz, nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, vámonos.